Me cansé de abrirte el corazón y que tú no me quisieras de pedir limonas por tu amor. Se me enfriaron las venas, déjame ser feliz. Sal de mi vida y no haya ruido el salir. Voy a dejar en mi ventana flor de romano, pa' que se vaya lo malo y pa' que entre lo bueno. Con tu carita de vida ya no te quiero. Ya sé que es buena historia, se paró la gloria, ya no te quiero. Ya no te quiero. Ya no te quiero.